¡Ey, María! ¿Qué sucede, Cornelio? Dime, ¿no notas nada nuevo? ¿Y qué quieres que note, Cornelio? ¿No estás viendo nada diferente en mí? No, Cornelio. Continúas el mismo gordo con cara de idiota de siempre. Y ahora dime, ¿no estás notando nada diferente? No, Cornelio. Esa cosa semi-muerta sigue mirando hacia abajo. Así como estaba ayer y como estará mañana. ¿Y sabes tú por qué él está mirando hacia abajo? No, ¿por qué? Porque él está mirando mis zapatos nuevos, María. Si es así, entonces mejor te hubieras comprado un sombrero nuevo.